Estamos grabando en el aire. Yo estoy pasando acá en... Márcamelo, ¿vale? Porque no voy a pasar de página. Yo te acuerdo dónde es. Sí, sí, sí. Yo también te puedo mirar. En el... Uno antes del P. Sí, sí, vale. Vamos. Venga. Vamos. 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 ¡Gracias! ¿Qué pasa si hay que hacer? Antes de la V, pasaba antes de la V ¿Puede falta algo? ¿Puede falta algo? ¿Puede falta algo? En el 347 ¿Quién lleva la segunda parte algo? 347 ¿Tú? Ahí está ¿Puede falta algo? No, no Saludos No, no No, no No, no 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 Gracias.